Estamos en Giraldota, acá en Confama, es un ambiente de Colombia, Confama es una empresa que abarca a toda la comunidad trabajadora que acá vienen a disfrutar cada fin de semana y estamos con la oportunidad de estar aquí, disfrutando de las piscinas, de la atención que nos agarra realmente y tenemos todo este ámbito, un centro recreacional, muy hermoso, acá con la Tigresa de Colombia tranquila, mira ahí están las muchachas